Hola que tal amigas y amigos soy Mr.Andreo y les traigo un nuevo video para el canal Yo les hablaré de Memo Orozco, se acuerdan de Sábados Felicitos Allí donde llevaban a pequeños niños y le hacían preguntas muy inocentes Que causaban la risa de toda la teleaudiencia Bueno este actor presentador afirmó que está en una quiebra total Que desde que sucedió lo que vivimos que cobró tantas muertes Y no puedo nombrar aquí en el canal Pues simplemente quedó en esta quiebra porque él vivía de Sábados Felicitos Y también vivía de presentaciones en público Obviamente todo esto confinó a las personas en la casa Y como él mismo dice tenía todos los huevos en una misma cubeta Y no pensó en otras inversiones o que algo así llegara a suceder algún día Como nos pasó a muchas personas Que también esto dependíamos de trabajos presenciales Y no como pasa ahora que muchos trabajamos desde la casa Afirma que fue tan dramática su situación Que una vez tenían mucha hambre y sus hijos buscaron unas galletas Que habían guardadas llenas de moho Incluso dice que estaban verdes O sea mohoceadas y verdes según sus propias palabras No lo digo yo lo dijo él mismo en una entrevista para el programa Lo sé todo Dice que como no había nada más para comer Pues les tocó comerse estas galletas Que ya tenían la fecha de vencimiento Y tenían todo esto por encima Afirmó que puso varios negocios tratando de levantar cabeza Pero fueron un fiasco Se quebraron también Y afortunadamente ahorita está con un proyecto de venta de muebles Con este proyecto ha pagado algunas deudas Que aún tiene los bancos encima para que pague Pero pues que esta lección le dejó algo muy importante en su vida Y es aprender a tener inversiones en diferentes partes Que los muebles le están dando la posibilidad de ir pagando las deudas Y que la plata que está ganando Está usándola para tapar huecos Mientras él logra salir adelante nuevamente Y que obviamente tener deudas no es pecado Y es que díganme quién no tiene deudas Y más con toda esta situación actual Donde todo es tan costoso El mercado se triplicó Los empleos así suban el mínimo Los empleadores pagan menos No hay nada fijo en un trabajo estable Bueno, entre otras cosas Pero bueno Ahí sigue adelante mi amorosco Ojalá volvieran a abrir esta sección de sábados Felicitos que era muy agradable, muy bonita Y que pueda reponerse de todo esto No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones Y nos vemos en Facebook como Mr. Andreu Para contenido exclusivo Hasta una próxima oportunidad El preventing de educaje Alpha